Al acto de entrega, celebrado en la mañana del martes en el Centro Social del Nuevo Manzanares, asistió la concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Manzanares, Pilar Sánchez Mulas, quien animó a los participantes a continuar su formación en nuevas tecnologías y agradeció a la Junta de Comunidades y a la Fundación Ínsula Barataria los cursos impartidos en la localidad. Los cursos que se llevaron a cabo en el Aula de Informática del Centro de la Mujer corresponden al Programa Básico de Iniciación a la Informática e Internet, Iníciate en Internet, realizándose seis cursos con 20 horas de duración y en el que han participado 66 personas y otro curso de búsqueda de empleo por Internet dirigido a mujeres. Dentro del programa Los Mayores Forman la Red, Programa de Iniciación a la Informática e Internet dirigido a los mayores de 60 años, se ha formado a 73 alumnos del Centro de Mayores que han asistido a los dos niveles impartidos. Dentro de este mismo programa también se han llevado a cabo dos acciones formativas específicas denominadas Crea tu Blog y Trámítalo por Internet, que ha formado a 22 personas. Prado Ormeño Aparicio, Coordinadora Provincial de la Fundación Insula Barataria, transmitió a los asistentes la intención de la Junta de continuar con los cursos de formación digital, además de informar sobre la oferta formativa online que se mantiene en la plataforma de la Fundación. Asimismo, valoró favorablemente el desarrollo de los cursos, habiéndose cumplido los objetivos que establece la Junta de Comunidades de formar a la población en nuevas tecnologías. Positivo, siempre positivo. Acercar las nuevas tecnologías, la gente aprende cada día algo diferente y nuevo. El monitor de los cursos, Pablo López Arellano, explicó que el alumnado ha adquirido conocimientos básicos de informática y de Internet a través de contenidos de iniciación impartidos en sesiones dinámicas y amenas que han logrado despertar el interés y la motivación por aprender de los participantes. La clase intenta hacer lo más dinámica posible para que a ellos les entretenga y les guste más el hecho de poder trabajar con un ordenador y que no les resulte tan complicado como en realidad parece. Pero vamos, que ellos están muy contentos y la verdad es que dependiendo de cómo se lo expliques se lo toman de una manera u otra y les gusta bastante. Casi más, casi más que las personas más jóvenes, porque ellos lo ven como todo mucho más complejo, pero en cuanto ya ven que son capaces de aprender y de realizar una serie de cosas a través del ordenador, pues se motivan mucho más y aprenden más rápido. Además de Pilar Sánchez Mulas y Prado Ormeño, en el acto de entrega de diplomas también estuvieron presentes Valentina Vázquez en representación del Centro de la Mujer y como alumna, y Beatriz Esteban, directora del Centro de Mayores.